La nueva vida de Chicharito. Mucho se ha hablado de Chicharito en este último tiempo. Su llegada a la MLS despertó todo tipo de opiniones, algunas buenas y otras no tanto. Pero lo bueno es que se mudó a una mansión y no escatimaron en gastos. Yo soy Pewen Milicenda y si quieres enterarte de más detalles, quédate conmigo aquí en La Barrida. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Comenzamos! La realidad, barristas, es que muchos jugadores llegan a esta liga cuando ya se están consagrando en otras más competitivas. ¿Será este el caso del Chicharito? Pero para serles sinceros, no creo que con 31 años Chicharito decida retirarse en los Estados Unidos. Ah, y eso lo sabremos más adelante. Lo que sí nos importa ahora es saber cuánto cuesta la mansión en la que vivirá el futbolista. Javier Hernández arribó a Los Ángeles, California, donde ya fue presentado como nuevo refuerzo del Galaxy y ya tendría lugar de residencia. ¡Uy, Dios santo! Jonathan Dos Santos, hablando de Santos, quien será su nuevo compañero en el conjunto angelino, le habría recomendado a Chicharito vivir en Beverly Hills, sitio donde radica el mediocampista y Carlos Vela. ¡Ay, qué chuchis y buenos compañeros, güey! Ciénaga Boulevard se encuentra de 20 a 40 minutos de distancia del lugar donde se entrena el equipo del Galaxy. ¡Oh, le quedaría re cerca, güey! Es por esto que Javier Hernández vivirá en una mansión de Beverly Hills. De acuerdo a una investigación que realizamos, el jugador vivirá en una enorme casa que cuesta... Oigan, 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 un momento. ¿Eso cuesta la mansión en la que vivirá Chicharito? ¡Oh, por Dios! ¡Ya dilo de una vez! ¡Oh, cierto, perdón! Es que quedé sorprendido con la cifra y ustedes también se sorprenderán. ¡Dios mío! La super mansión en la que vivirá Hernández cuesta cerca de 33 millones de dólares. ¡Uh, eso sí que es mucho dinero! Pero, mis barristas, en estos rumbos radican actores famosos, directores de cine y deportistas reconocidos. Un departamento cobra de renta hasta 4 mil dólares mensuales y se pide comprobar que el sueldo del inquilino sea tres veces mayor al costo. ¡Esto sabemos que Chicharito no tiene problemas! Una de las principales atracciones que podrá disfrutar Javier es el Century City Mall. Un centro comercial con las mejores marcas. Se encuentra al aire libre y las palmeras le dan el toque tropical necesario. ¡Ay, qué lindo ir a comprar ropa al frente de tu casa! Es de público conocimiento que en el sitio viven figuras del mundo del espectáculo como Will Smith o David Beckham. Incluso allí viven los futbolistas mexicanos Carlos Vela y Jhonado Santos. ¡Oh, eso se lo había dicho! ¡Pero Dios santo, yo estaría sacándome fotos todo el tiempo! ¡Oye, recuerda que él también es famoso! Bueno, pero igual. ¿Chicharito no vivirá en un lugar de perfil bajo barristas? La mansión en la que vivirá Chicharito ingresa al top de las más caras de Los Ángeles. Solo superada por la del golfista Tiger Woods, Tom Cruise y Brad Pitt. No quiero aburrirlos con los números, pero la mansión más cara es la de los actores con un valor de 70 millones de dólares. ¡Oh, por Dios! ¿Quién pudiese vivir en ese lugar? Estoy por llorar, en estos momentos necesito a mi madre. ¡Ay, qué emoción! ¿Se imaginan al astro mexicano actuando en una película? Lo hemos visto fingir algunas veces en el campo de juego, pero quizá pueda dedicarse también al cine. Ya casi en dinero podría ser toda una estrella cinematográfica. ¿Alguien se puso a pensar en la mansión que va a vivir? Hasta aquí el video, mis barristas. Espero que les haya gustado. Pero díganme, ¿apoyan a Chicharito en esta nueva etapa de su carrera? ¿Les da igual? ¿Debe retirarse jugando en México? ¿Les gustaría vivir en esa mansión? Díganmelo en la sección de comentarios. Yo soy Pueblo en Milicenda y nos vemos la próxima.